¡Suscríbete al canal! Por la palabra así es, así será o hecho está. Porque cuando dices ojalá y suceda, aquí hay dos cosas con esto. Una, con esta frase ojalá estás dudando realmente de que pueda ser. Intrínseco, escondido en esa frase ojalá y se me dé así, ya no estás diciendo va a ser así, sino que estás diciendo ojalá y se me dé. Hay una desesperanza todavía y estás diciendo ojalá y salga, porque hay probabilidad que no salga así. Entonces, cuando ya tú pones un porciento de probabilidad de que no salga, estás de alguna manera bloqueando la manifestación. Por otra parte, me gustaría también que intentaras cambiar junto conmigo la frase de si Dios quiere, porque ahí estás poniendo en tela de juicio que Dios realmente quiere eso que tú anhelas, eso que tu corazón desea. Y lo vamos a sustituir por con el favor de Dios, con la ayuda de Dios. Entonces, esto así es, o esto así será, o hecho está, ¿vale? Lo voy a dejar ahora un momentito escrito para que no se te olvide. Le puedes hacer una captura de pantalla y ponme en los comentarios si lo vas a intentar hacer. Si vas a hacer este ejercicio de reprogramación donde dejamos de crearnos a nosotros los obstáculos en nuestras manifestaciones, con unas simples palabras que parecen inofensivas, pero que pueden marcar una diferencia. Y ahora sí, comenzamos. Géminis, bienvenido. Mi vida, vamos a respirar profundo, concéntrate en esa personita tuya. Si no tienes ninguna personita, pues sencillamente respira y quédate tranquilito. Vamos a estar preguntando por esa próxima persona que viene a tu vida, le conozcas o no. En este momento, a nivel general de sus energías, esta persona está tomando una decisión que puede conllevar una ruptura, ¿vale? No es una persona que esté contigo, sino la próxima persona que va a estar contigo, ¿ok? Esta es su vida personal, su mundo. Esta persona está tomando decisiones súper importantes y va a estar rompiendo con alguien o con algo. Hay algo que se está quedando detrás. Incluso me dicen que alguno puede estar abandonando un hogar, una casa, por una decisión que tomó, que está tomando. Pues sí, en el momento que esta persona le conozcas o se presente ante ti, esta persona sí va a tener la decisión de hacerte esta propuesta. Sí va a tener ya como todo listo para darte esta propuesta. Rey de aire, mensajero de agua. Esta persona, no te voy a dar los signos todavía. Vamos a esperar a sacar un poquito más de cartas. Mira, en este momento esta persona está sacando de su energía. No sé si le traicionaron. A esta persona no le han hecho bien. Pero esta persona está haciéndolo todo por dejar esta situación atrás. Sí. Definitivamente, tomar las riendas de su vida, enfrentarse a eso que le está pasando y a ese pasado que puede venir con una ruptura incluida. Pero esta persona puede ser, mira, ahora sí te voy a dar los signos. Veo Leo, veo Géminis, que puede ser tú u otro signo de aire. Acuario, Libra, veo cáncer. Vale, pero es que siento que cuando esa persona llegue, igual no hay una seguridad. Va a ir, se va a acercar, pero con mucha cautela. Vamos a ver. Definitivamente, esta persona está pasando por un momento bastante difícil donde necesita reorganizar su vida. El ermitaño y el hierofante hay ciertas cosas que ya tenía establecidas, que creía que estaban muy firmes en su vida y ha tenido que tomar la decisión de hacer un cambio. Pero a la vez la elección se la lleva y a la vez necesita dejar ese pasado atrás. Sin embargo, esta persona, a pesar de que esté en este proceso, le veo que no pierde su equilibrio. Lo necesita, pero el que tiene lo conserva. Trata de mantenerse en calma, en balance. Pero los miedos iban a estar, los miedos iban a estar en el justo momento en el que esta persona llegue. No sé por qué, cuando vi ese rey de espadas me dijeron, es Géminis quien no se va a abrir del todo. Siento que ambos van a tener cierto recelo. No va a haber como una apertura total. Eso no va a impedir que esta persona se revele ante ti y hable acerca de sus sentimientos o acerca de lo que quisiera tener contigo. Pero quizás no te diga mira, vamos a empezar una relación. Sino que quizás te diga vamos a empezar y después veremos como que no te asegura desde el principio lo que quiere. mejor dicho no te asegura un futuro desde el principio. Sino que empieza lento pero te lo va a decir. Te va a decir mira, vamos a comenzar primero con algo pasito a pasito y después ya veremos con el tiempo lo que va pasando. Y yo siento que a ti esto no te va a gustar demasiado. Pero es que esta persona tampoco se fía del todo no por ti sino por lo que ha vivido. Mira por lo que ha vivido. En este momento esta persona está literalmente saliendo de este tiempo que va a poder ver la luz que va a poder aclararse sí. Me dan Capricornio también Virgo pero esta persona tiene que cortar a alguien de su entorno alguien traicionero alguien que le ha mentido es como cuando dices estoy ya cansado de que me mientan después te cuesta más trabajo de volver a creer en otra persona ¿no? Sin embargo siento que esta persona va a seguir con ese balance emocional no se va a descontrolar no se va a descontrolar tres de copas le puedes conocer más en un ambiente más como haya más personas ahí hayan estén festejando y la templanza va a empezar a fluir la relación pero no van a pasar de primer momento al amor como tal es lo que estoy sintiendo ¿vale? vamos a ver para algunos de ustedes esta persona es rubia una persona castaña clara hay otro grupo aquí que puede ser una persona más morena incluso morenita oscura ¿vale? algunos van a tener le veo algo aquí como no tanto una barba para algunos puede ser una barbita pero es como una barbita pequeña y la mujer es la que veo como un poco más castaña oscura en positivo bueno que aquí la rueda de la fortuna va a poner para ti como que esta persona te va a llegar y te va a sorprender pero a la vez siento que esta sorpresa también es para esta persona no sé por qué vamos a ver ahora como obstáculo o algo que puede estar en no tan positivo vale si ya veo el 6 de bastos el emperador y el carro bueno que las cosas pueden estar funcionando pero no con el impulso ni la rapidez que tú quieras esta persona puede llegar a ti hacerte sentir muy bien que le haga sentir muy bien pero a la vez eso que tú puedes querer de una relación estable y formal en el primer momento esa persona no te lo va a dar vamos a ver si tú vas a conocer además de esta persona a alguien más no te veo con ilusiones te veo con ganas de no estar sola pero es que el 5 de oros habla de si quiero recuperar mi alegría pero todavía no me creo de que de verdad haya una persona que esté por llegar a mí te tengo que ser honesta eso es lo que siento cuando cuando saqué estas cartas tengo la ilusión muy escondida pero es como que no me creo de que de verdad vaya a llegar esa persona así que mira y le sigue las de oros así que que probablemente sí y la sanación de ese dolor que puede estar por dentro o de esa decepción pero no creo que tú vayas a abrirle las puertas a una persona antes de que esta personita llegue ¿vale? espero haberte ayudado mi vida un beso grande bendiciones y que tal que tal que tal que tal que tal Gracias por ver el video.